Cercanías, destino Alicante, con salida a las 8 horas, se encuentra estacionado en Vía 1, con parada en Beniel, Orihuela, Callosa de Segura, Albatera Catral, Crevillente, Elche Carrús, Elche Parque, Torrellano, San Gabriel y Alicante. Señores clientes, les recordamos que según normativa legal vigente, no está permitido fumar en el recinto de la estación. Ave, destino Madrid, Puerta de Atocha, con salida a las 9 horas, se encuentra estacionado en Vía 11, con parada en Elche, Alta Velocidad, Villena, Albacete, Cuenca y Madrid, Puerta de Atocha. Ave, destino Madrid, Puerta de Atocha. Atención, atención, tren sin parada por Vía 1, rogamos no se acerquen a la vía. Euromé, destino Barcelona Sands, con salida a las 9 horas y 5 minutos, se encuentra estacionado en Vía 9, con parada en Alicante, Valencia Estación del Norte, Castelló de la Plana, Tarragona y Barcelona Sands. Euromé, destino Barcelona Sands, departamento en 9 horas y 5 minutos, plataforma 9. Atención, por favor, señores clientes, no crucen las vías, utilicen los pasos subterráneos.